¿Dónde está el carro? Aquí estoy. El carro no entró aquí. ¿Dónde está el carro? Aquí, mamita, nacía. Aquí estoy yo. ¿Ya me acuerdas? No. Ya todos están de acuerdo. No, mamita. ¿Dónde abrir la puerta? Ya va a ver que cuando venga me va a contar que el doctor la atendió. Ya va a ver. No la agarre porque se pone más nerviosa. Ahí está. Vamos para la playa. Esto no quiere jugar ahorita. Ahorita anda seria. Ahorita dice que le vamos a hacer pedazos al río, dice. Ay, abuela, por Dios. Si es que ya me contó esa pedazos al río, no quiero ir a ninguna parte. No quiero ir a ninguna parte. ¿Cómo le ha enseñado que se saca? No, yo nunca le he enseñado. Yo lo puedo. Ay. Sí, se saca. Ve. Sí, ve. Eso. un narizota mi narizota no me quiere mi jefe ya no me quiere porque usted siempre dice lo mismo todo el tiempo dice usted lo mismo tío la laqui laqui usted todo el tiempo me dice que yo no la quiero eso no es nuevo yo cuando caí a las manos de ustedes yo me sentía feliz yo ya no me siento triste que saber dónde me van a ir a tirar laqui para adentro vamos a traer a abuelito Valdemar se fue a vender ajos ya sea guapa ya la abuelo Valdemar hay que traer por ya está más tranquila ya está más tranquila ya está más tranquila si ah vaya eso yo me entregué con jesús es dura laqui vengase me tenga pena yo no quiero todavía ahorita no quiero todavía no quiere qué a todos a todos a todos ah vamos esperamos vamos a poner a la par de de la la voy a poner a la par de su muñecota oiga ahí está aquí está su muñecota mire aquí aquí ahí está su muñecota ahí toque hola dígale hola ven son Valdemar hablele duro echarme amor a jajaja a jajaja jajaja ya que no la niegaba jajaja ahí ahí a la par está su galán mire hablele duro ahorita está triste jajaja at está triste porque porque dice que saber dónde la vamos a llevar dice a perder dice se va a ir a perder pero conmigo le dice que yo le digo de la guarda está triste porque sé porque dice que la mujer a dejar perdida no yo armamos te voy a perder pero conmigo ley de celos de ser no le pregunten no le pregunte que se lo tome el tomelo tomasero eso no me saludé yo le digo le digo al abuelo que usted está triste le digo yo le dije al abuelo valdemar que usted está triste porque usted piensa que la vamos a dejar perdida le digo yo y sabe que me dijo que se va a perder pero conmigo dice que se vaya a perder pero conmigo dice el abuelo no quiero reírse hoy por ahí vino ya el mero mero buenos días cuñados qué guapo anda no hombre estamos en el destazo del cerdo anda y la dieta pues entonces para qué estamos a dieta me llega me llega me llega lo que pasa es que ya no está llegando la panza muy arriba y hoy ya va para abajo mamita tomes el amor ven 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 me voy a dar un dinero cuando venga la brecha si tome atolito ya vio tomatelo si no un poquito No pasa nada, tómese el ator. Tómese el mamita, ¿sabe por qué? Porque le va a arder su estómago. Gracias. Ya vio cómo es usted conmigo, yo estoy dando el ator por aquí, no le va a arder su estómago. Sí, está dando un cambio que eso se acarara acá y... Ay no mamita, yo no lo hago, ese pecado, ese es pecado. Pero ya está afuera, déjale. Pero ya está afuera, aquí está en la calle. Aquí está en la calle. Aquí estamos en la calle. Sí, pero... ¿Qué van a llevar? Pero ya la van a traer, hombre. Ya la van a traer de regreso. Ay usted. Tómese el ator, ¿sí? Démelo, démelo. Yo lo quiero, ya. Ya vio, ya vio. Démelo, démelo. Ay, 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 qué rico. Bueno, nos vamos entonces. Y... ¿Usted sí se lo tomó, papá? Sí, otro poquito, mi amor. Ajá. A tol de plátano. Sí, rico para ti. ¿Qué, no quiere la abuela, hombre? No quiere. Me echa la mano, por favor. Claro. Es que ella soñó, fíjate, que hace tres noches que él había echado a un carro junto con él y que la había ido a tirar al río. Y por así aferrado que no quiere salir hoy. Y dice que a eso la llevan. Hola, abuelita, buenos días. ¿Cómo está, mi amor? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Aquí lo tengo yo? ¿Aquí lo tengo yo estacionado? ¿Nos vamos? ¿Aquí lo tengo yo? ¿Yo la voy a chilear? Sí. No, no la voy a chilear porque no le gusta. ¿Aquí no le gusta? ¿Voy a hacer la silla para adelante? Vale. ¿Voy a hacer la silla para adelante para que usted se pueda subir? ¿Qué? ¿Yo? No, no, no. ¿Aquí lo tengo yo? Usted se va a poner más... ¡Vaya! ¡Vaya, mamá, fíjate ahí! La maquita dice la abuela. Usted es bien, mamá. Dice usted que usted va a extraer. Sí, acá se quiera. Ahí ponga el adornado que ya ha sido el asesor. ¡Ya! Se va a ir adelante, dejá, deja, deja. ¿No está? ¿ Championships, cómo está? ¿Alante, no? ¿Qué? Adelante, adelante. ¿Para yo puedo grabar, mi amor? Adelante. Aguilar, aguilar. Aguilar, aguilar. Aguilar, aguilar. Aguilar, aguilar, aguilar. Ahí va a ir con el chofer a la par. Ese no es Don Mario. Es mi cuñado. Es mi cuñado. El marido de mi hermana. La diseño flor. De Sandra. Y aquella ya se quiere montar. Aquí está ya. Aquí. Aquí está. Aquí. Aquí me voy. Aquí no, no, no. No, no, no. Usted no. Aquí ya no le gusta que la levanten. ¿Qué le digo? ¿Así? ¿Para la maquita? ¿Para la maquita? ¿Para la maquita? ¿Para la maquita? ¡Vaya! Ella solita no le fui nadie, no la dañe ¡Véngase mi amor! ¡Para la maquita! ¡Para la maquita! ¡Para la maquita! ¡Para la maquita! ¿Qué atrasa usted? ¡Ay no! Elisa no puede venir con la abuela ¿Cómo le hará con la novia? ¿Para el casamiento cómo le hará? ¡Para la maquita! ¡Para la maquita! ¡Patrón! ¿Cómo estamos patrón? ¡Buen día! ¡Ven aquí! ¡Un gusto saludarlo! ¡Gracias! ¿Qué es lo que come? ¡Que tanto pesa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya le sacamos la primera risa! ¡Todo hasta el abuelo! ¡Ya! ¡Le están siguiendo grabando! ¡Flucky! ¡Ten permiso! ¡Flucky se quiere ir! ¡Flucky! ¡Venga! ¡La maquita! ¡La maquita! ¡Ja, ja, ja! ¡La maquita! ¡Fija! ¡Ahí mi amor! ¡Ahí tienes que grabar así! ¡Ven! ¡Eso! ¡Vas a aprender a grabar! ¡Cómo has cambiado mi amor! ¡Bueno! ¡Ah! ¿Le vas para adentro? ¿Vas a cerrar la puerta? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Más para adentro! ¡Más! ¡Un otro poquito! ¡Más! ¡Vame mi amor! ¡La voy a cerrar ahí! ¡Más para adentro! 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 ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Entre la puerta! ¡Ven para adentro! ¡La aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sárgate! ¡Ahí tienes que grabar esa puerta! ¡Eso! ¡Asi es! ¡Para adentro! ¡Vaya! ¡Ya vay! ¡No la vamos! ¡Baja adentro la niña! ¿Tienes que tiraste mamá? ¡Bueno! hoy sí, me costó como una hora que ni desayunamos por estar ahí lidiando con la abuela vamos a pasear al abuelo felino, hábese para allá abuelo felino, topese, abraza el abuelo Valdemar hoy sí, ahí estamos ahí lo lleva bien abrazado por fin, me costó con esta abuela usted, no quería ir, ay dios, no quería ir, no quería ir la abuelita y el abuelo Valdemar, él no me costó mucho con la abuela Mela sí cuesta cuesta pero ahí vamos ya ya vamos ya hasta felino, lo vamos a inyectar allá de un solo sí vitamina de una vez sí para ti quizá te vamos 10 minutitos estamos allá va mejorcito, ¿ví? el dolor que tenía en los ojos ya se me quitó ya le quitó, ya está sano, ya está sano entonces ya voy sanando cuando llueve mi Cristo va 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 va